El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y contamos con la presencia del doctor José Luis Vera Cortés. Lo vemos desde el punto de vista policíaco o lo vemos desde el punto de vista médico, pero no como parte de la naturaleza. Estamos hablando de la violencia. Entonces, la violencia existe en el mundo. Decía Joseph Campbell que la violencia, la existencia de la violencia y la reflexión sobre eso está el origen del mito. Decía él que el mito nace de tratar de conciliar el alma humana al misterio tremendo del universo porque para que un sol exista debió haber desaparecido otro. Que nosotros somos básicamente polvo de estrellas muertas hace millones de años y que el universo está totalmente convulsionado. Claro que estamos empezando pues con una provocación que es la palabra violencia. ¿Cómo la podemos aplicar a lo humano y cómo la podemos aplicar a la naturaleza? Y queremos oír lo que tú sabes como antropólogo físico de este tema. Bueno, primero gracias por la invitación y lo primero que podría decir es que en la frase de hecho habría una doble provocación. Una en la que se empieza a hablar de la violencia y una cierta discusión naturalista sobre la violencia. Que ya por sí mismo implica una serie de reflexiones que iremos abordando a lo largo del programa. Y una segunda categoría que me parece también muy importante que es la propia noción de mito. Y lo comento porque me parece que alrededor de la violencia y en términos de las posibles explicaciones y la percepción social de la violencia hay también una serie de mitos que no tienen que ver necesariamente con la falsa conciencia. Como puede uno a veces abordar la noción de mito, sino más esta noción antropológica del mito. Es decir, como una narración que justifica un orden determinado de las cosas del mundo. Y me parece que alrededor de la violencia hay muchas visiones míticas que justamente intentan justificar, por ejemplo, una cierta percepción de una naturaleza humana violenta. O en el contexto de estas visiones naturalizadoras de la violencia, el abordarlas de este modo, pues asumen una cierta noción del comportamiento humano que tiene que ver con esta dicotomía tradicional de las visiones innatistas y las visiones aprendidas. Si la violencia es intrínseca a la naturaleza humana, pues nos estamos metiendo en un problema donde tenemos una visión del comportamiento innato como inmodificable, irrefremible, irrefrenable y por lo tanto incluso surgen problemas éticos. Si somos naturalmente violentos, la valoración ética que podemos hacer de nosotros no sería exactamente la misma. No estoy diciendo con esto que esté de acuerdo con estas percepciones y justamente lo que me gustaría abordar a lo largo de la charla es estas discusiones naturalistas y estas visiones míticas de la violencia. No, pues está perfecto porque eso nos remite también a la historia de las ideas sobre la violencia y de las taxonomías de la violencia. Yo recuerdo haber leído hace algún tiempo un texto de Jay Gould, que es un naturalista darwiniano, era un naturalista darwiniano, murió por desgracia de cáncer hace 17 años, pero él tocaba un tema interesante. Decía que había un gran problema para los teólogos del siglo XIX cuando empiezan a estudiar a las avispas que ponen su huevo en las larvas o en las arañas y que la larva de la avispa va parasitando y va comiéndose vivas a sus huéspedes. El problema que se preguntaban ellos era cómo si Dios es bueno, en la naturaleza hay esta maldad, esta violencia y por supuesto trataban de derivarlo a un asunto moral y justificaban que finalmente el hombre era la cúspide de la creación porque tenía la posibilidad de tener conciencia de que eso podía ser bueno o malo mientras los animales no la tenían. Por supuesto eso fue totalmente discutido por el mismo Darwin, por Huxley y hasta por el mismo Jay Gould, pero no había yo visto que lo tocaran los antropólogos físicos. Yo sabía que esto lo manejaban más bien o los psicólogos o los etólogos, etcétera. Me gusta la idea de que lo trates tú desde tu campo. Bueno, es que de hecho la antropología física, la antropología biológica, entre otras cosas, implica una aproximación naturalista y evolutiva a los cuestionamientos sobre el origen y la naturaleza humana. De hecho me parece interesante que justamente cites a Stephen Jay Gould, quien creo yo fue probablemente el más importante divulgador de la ciencia del siglo XX, además del autor de una de las teorías más polémicas sobre el ritmo de cambio evolutivo. Porque eso precisamente nos retrotrae al problema del discurso evolucionista justo en el siglo XIX y las visiones naturalizadoras de la condición humana. Generalmente se habla de que el texto más importante de Darwin es el origen de las especies, publicado en 1859. Sabemos toda la revolución que hubo al respecto, pero para la antropología hay dos libros más fundamentales para hablar de la condición humana, escritos dos por el mismo Darwin y otro por Huxley, a quien ya citaste, el famoso bulldog de Darwin. Darwin, uno de ellos es la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, publicado en 1873, y otro, el origen del hombre, publicado en 1871. En él lo que hace Darwin es mirar al fenómeno humano, a la condición humana, y tratar de hablar, finalmente, de cómo esta condición humana puede haber sido producto de un proceso evolutivo, y, por lo tanto, dejar de lado esta visión jerárquica basada en esta concepción de la escala natural de los seres, donde el hombre ocupaba justamente esta postura o esta posición más alta. El centro de la noción del pensamiento evolucionista de Darwiniano es la selección natural, y a través de la selección natural, la noción de adaptación y la noción de competencia. Entonces, en la generación de este discurso sobre la condición humana y del motor de la evolución, no sólo para entender al ser humano, sino para entender la diversidad de la vida, está la noción de competencia. Entonces, me parece que es en ese texto donde se empieza a gestar una visión, donde un elemento central para entender el surgimiento de la evolución del ser humano es el problema de la competencia por los recursos. Esto derivará en que años después explícitamente se empiece a hablar de la agresividad y de la violencia como elementos vinculados al problema de la competencia, pero que hoy por hoy están poniéndose nuevamente en duda al asumir que la competencia no es el único motor de la evolución, sino que los comportamientos cooperativos, por ejemplo, pudieron jugar un papel importante. El tercer libro en cuestión es El lugar del hombre en la naturaleza y otros ensayos de Huxley, que yo siempre recomiendo mucho porque es de una modernidad impresionante a más de un siglo de distancia. A mucho más, casi siglo y medio. En 1872 me parece que lo publica y en él dice, para entender la naturaleza humana tenemos que entender el comportamiento comparado con los grandes simios, es decir, la etología y los estudios naturalistas del comportamiento, el registro fósil, en un momento donde no hay evidencia todavía del registro fósil humano, la biología del desarrollo, no llamada así entonces, sino los estudios embriológicos, vamos, solo le faltó decir las neurociencias, no se habían desarrollado para entonces y probablemente la biología molecular hoy tan en boga y que ha generado un campo al que denominamos antropología molecular. Pero bueno, iremos poco a poco más al problema de la violencia y la agresividad. Y en esta misma línea de pensamiento, ¿no crees que hemos descuidado los estudios que se hicieron de chimpancés, no en jaulas, sino en su vida silvestre, la idea de la guerra, la idea efectivamente de la territorialidad, de la competencia, de la gran violencia que estos animales pueden ser capaces? Bueno, justamente yo plantearía que es un tema que desde la antropología mexicana al menos, porque tiene un seguido de identidad la antropología mexicana y la antropología física en particular, no ha sido muy abordada, pero en la antropología mundial los estudios de comportamiento con grandes simios en libertad, hechos precisamente a petición de uno de los paleoantropólogos más famosos de la historia, Luis Lick, que alguna vez viendo a un grupo de chimpancés en un lago, se le ocurrió que podían ser un modelo interesante para entender la evolución humana. Esto derivó en que consiguiera financiamiento para los famosos estudios en libertad de Jane Goodall, con chimpancés en libertad, muchísimos años, los de Diane Fossey con gorilas, los de Virute Galdicas con orangutanes, pero en particular los estudios de Goodall hacían referencia precisamente al comportamiento de los chimpancés y a lo que en un artículo muy polémico ella denominó guerra entre primates. Sí, conozco ese. Célebre ese artículo porque muchos autores no estaban dispuestos a reconocer un comportamiento que pudiéramos denominar de guerra o incluso de violencia. Muchos autores hacían una distinción entre el comportamiento agresivo y el comportamiento violento y aunque estaban dispuestos a aceptar que entre los chimpancés, particularmente en una especie de chimpancé, que son los panteroglodites, porque hay otra especie de chimpancé, que es justo todo lo contrario. Los bonobos. Los bonobos, los chimpancés pigmeo, que en realidad tienen patrones de comportamiento muy asociados a una ritualización de la sexualidad, más que a un comportamiento agresivo. Entonces el texto, el libro de Goodall en realidad hacía referencia a un comportamiento que ella denominó guerra, pero que tenía que ver, entre otras cosas, con la defensa del territorio y de los recursos en ese territorio. Una tropa de chimpancés invade el territorio de otra, los otros los enfrentan y durante varios días hubo encuentros muy físicamente muy agresivos. Sí, sí, se comen. A quien moría en guerra se lo comían. Hay canibalismo en algunos casos, en el caso de los chimpancés y neurofagia y algunos otros fenómenos muy interesantes. Lo que surge ahí como una reflexión muy interesante es la necesidad de reconocer la especificidad del comportamiento animal y ver si el comportamiento humano puede ser considerado una derivación de éste. Es decir, nos metemos en terrenos muy fangosos y delicados, incluso no sólo científicamente delicados, sino en términos de la concepción propiamente de la humanidad. Es un terreno muy, muy fangoso. ¿Cuál es el problema? Hay quien, al definir la agresividad como un comportamiento que generalmente infringe daño en un otro, pero que normalmente en la naturaleza tiene que ver con la posibilidad de sobrevivencia inmediata, con comer, con reproducirse, con la competencia por satisfactores. Esto que estamos reconociendo como un acto natural, entre comillas, y difundido en todo el reino animal, y sobre el cual tenemos también una visión estigmatizante, porque estigmatizamos a la violencia y a la agresividad, algunos autores dicen, no, este es un comportamiento natural que tiene que ver con la posibilidad de sobrevivencia de los organismos. Conrad Lórez, de hecho, escribe un texto célebre que se llama La agresividad, el pretendido mal, donde intenta o aborda el problema de la agresión, de la agresividad desde una visión naturalista, como algo que tiene que ver propiamente con la biología. Pero claro, entonces surge la pregunta, ¿y los seres humanos somos entonces sólo biología? La antropología no estaría dispuesta a aceptar una visión de lo humano así, pero yo estoy en contra también de aceptar solamente una visión donde el ser humano está determinado por las condiciones sociales o históricas. Yo creo que lo que hay es una interacción biocultural que le llamamos interaccionismo biocultural como una forma de abstracción, pero que en el fondo lo único que refleja es que naturaleza y cultura en el ser humano no están separadas. Entonces, a partir de esto, algunos autores dicen, en el ser humano hay también una conducta agresiva que no está en nuestros genes. Ahora, o más tarde, me gustaría abordar el problema de las declaraciones internacionales sobre el problema de la agresividad y la violencia, en la cual, por cierto, participaron muchos antropólogos, algunos desde México. Pero se asume entonces que hay una forma de agresividad en el ser humano, en algunos contextos, exacerbada, fuera de control, que algunos tipifican como violencia y la singularizan o la distinguen de la agresividad a partir de la supuesta intención de causar daño en un otro sujeto, que yo no estaría tan de acuerdo. Me parece que es una visión más psicologista y menos antropológica en general. Es decir, para algunos la distinción entre violencia y agresividad es que mientras la agresividad es un comportamiento natural que tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir, comer, alimentarte, buscar pareja reproductiva, en fin, la violencia sería o estaría asociada a una intencionalidad de causar daño. Un antropólogo, se formó en México, así que yo suelo caracterizarlo como un antropólogo mexicano, aunque nació en España, Santiago Genoves, que abordó mucho el problema de la violencia en México y en muchas partes del mundo, distinguía a la violencia de la agresividad bajo una perspectiva que me parece muy interesante. Genoves decía que la violencia en el ser humano, y entonces sería privativa del ser humano, incorporaría ciertas nociones de agresividad, pero tendría que ver con la institucionalización del acto agresivo. O sea, él dice, los seres humanos creamos instituciones cuya función es perpetuar roles, perpetuar dinámicas, y tienen dimensiones políticas, económicas, ideológicas, y en este caso la institucionalización del acto agresivo conformaría en el ser humano a la violencia. Y la distinción entonces estaría en que finalmente hemos creado incluso instituciones que recrean estas formas de acción y de reflexión. Es decir, la guerra hoy por hoy es, por ejemplo, bajo esa perspectiva, es casi una institución. Hay un aparato ideológico, político, económico que recrea estas formas de hacer y de pensar. Entonces, a mí me parece pertinente la necesidad de distinguir entre violencia y agresividad. Algunos biólogos particularmente les parece gratuito, porque si el hombre es una especie más que tiene sus singularidades, pues la agresividad no sería más que algo gestado en su propia naturaleza. Yo pienso como antropólogo que aun cuando esto ocurra, hay una singularidad en la agresividad humana que puede conformar esto que denominamos violencia y sobre el cual, a propósito de estas visiones míticas de la naturaleza humana se ha considerado por algunos autores, yo no estoy de acuerdo, como una condición intrínseca al ser humano, como si nuestra naturaleza implicara desde nuestros más remotos orígenes que el ser humano ha tenido que matar para sobrevivir. Y esto está asociado a la producción de muchos autores muy interesantes a lo largo de la historia que podremos abordar, pero que me parece transmite una visión pesimista y equivocada en términos de una moderna concepción evolutiva. Bueno, yo ahorita que lo estabas diciendo, me acuerdo de esta explicación que daba Stephen Jay Gould entre los zoocentristas y los antropocentristas, y creo que él se acercaba un poco a lo que tú dices, finalmente no es ni una cosa ni otra, pero con el desarrollo de la cultura cada vez tiene que ver mucho más con una cuestión cultural y con formas muy específicas de la violencia, de a quién agredes y cómo, gratuito o no, institucionalizado o no, patologías incluso, pero que tiene que ver con realmente al ser humano como especie y no se parece a lo que sería esta avispa que está poniendo su huevo para... En eso hay una gran distancia, pero que para el siglo XIX esa no lo era. Claro. Hay que pensar que los estudios de comportamiento desde una visión naturalista justo se fundan en el XIX y se van a consolidar, digamos, cuando a Nicor Timber y a Nicón Radlores le dan el premio Nobel de Ciencia en 1972 por haber desarrollado estudios naturalistas del comportamiento. ¿Y en qué lugar dejarías tú las propuestas de Freud, por ejemplo, del malestar en la cultura, que tiene que ver con el análisis que él hace de la violencia racista del inicio de la guerra, de la Segunda Guerra, de la imposibilidad del ser humano de poder realmente tener una sociedad de naciones? Es decir, que siempre hay alguien que quiere depredar al otro. Yo ahí, de hecho, pensaría que mucho del desarrollo de la etología y de algunas corrientes de la psicología fue una respuesta al desarrollo del psicoanálisis en el que estas corrientes vieron una excesiva especulación. Es decir, la etología, el propio conductismo en algún momento, centraron su atención en un asunto, en una visión mucho más fenomenológica del comportamiento. Era el comportamiento el que era utilizado para poder entender en general el fenómeno de la conducta humana y de la conducta animal en general y justamente la idea de la supuesta especulación en el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que en algún momento no se toquen, simplemente que se desarrollaron reflexiones sobre el comportamiento que derivaron en la construcción, en algunos casos, de la psicología evolutiva, de la ecología del comportamiento, de la etología, de la famosa y con tan mala prensa sociobiología, en fin, todas estas corrientes asumieron una visión fenomenológica de la conducta en respuesta a la supuesta especulación excesiva del psicoanálisis. A veces dicen que cuando uno no tiene algo inteligente que decir respecto de un tema, es mejor callar. Yo no tengo una aproximación muy cercana al psicoanálisis y sí a estas otras discusiones con las cuales no siempre estoy de acuerdo, por cierto. Bueno, pero podríamos empezar a platicar con las que sí estás de acuerdo. Y vamos a empezar a comparar para que quienes nos escuchen entiendan que estamos tocando un terreno que no es muy firme, sino que sigue siendo muy especulativo, pero que es fundamental plantearlo. Es decir, no es un divertimento intelectual, sino estamos hablando de algo que está en nuestra esencia. Yo trabajé algunos años en un centro primates, ahora desaparecido, el Centro de Primates San Andrés de Toltepec. Era un centro de investigación biomédica de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ahí trabajábamos con conducta social con monos verdes, que es una especie, la más ampliamente distribuida en África. El jefe de laboratorio era frecuentemente llamado, en algunos casos policiales, para determinar si el individuo que había estado vinculado con crímenes violentos tenía o no, por ejemplo, una epilepsia del óvulo temporal que está asociada a algunos comportamientos agresivos o era consciente de sus actos. El resultado de esto implicaba que el tipo fuera o a la cárcel... O al manicomio. O al manicomio, efectivamente. Entonces, en un momento donde estamos hablando, donde asumimos que la violencia se está expresando como nunca, que la violencia está desbordada, en fin, no hace falta más que abrir no sólo la nota roja, ¿no? Yo creo que ver los noticieros, abrir los diarios y la violencia parece estar en todos lados. Hay polémicas al respecto, por cierto. Pero en ese contexto, a mí me parece que es pertinente hablar del tema y es... Estas discusiones naturalistas de la condición humana son peligrosas. Porque si uno asume que la violencia está en nuestros genes, está en nuestro cerebro, está en estos comportamientos que creemos que no podemos modificar o reprimir, la valoración ética que tenemos de nosotros mismos y de la conducta individual de ciertos sujetos es completamente distinto. No, pero no sólo eso. Hasta el debate histórico. O sea, ¿para qué vamos a debatir leyes si nos vamos a comportar como animales en donde la ley del más fuerte pesa mucho más que la ley de las relaciones igualitarias? En ese sentido, precisamente, la visión de una naturaleza o de una evolución basada en la idea, en la noción del más fuerte es uno de los mitos del pensamiento evolutivo. Darwin jamás habló de fortaleza física, jamás habló de violencia o de agresividad como el fenómeno central de nuestra evolución y si, en cambio, habló de la noción de aptitud. La aptitud biológica tiene que ver con la posibilidad de sobreponerte ante las condiciones del entorno donde una de las posibilidades de resolución del conflicto es la agresividad o la violencia, pero no es la única. De hecho, es tremendamente costosa. Contra lo que uno pudiera pensar, los animales suelen arreglar los problemas, los conflictos que tienen particularmente los primates no a través del combate físico, sino a través de... Yo sé que a un antropólogo cultural se le paregan las pestañas, pero en los estudios de biología de la conducta se habla de la ritualización del comportamiento, que no tiene que ver tanto con la noción de ritual antropológico o cultural, pero sí con la repetición de comportamientos estereotipados completamente que cumplen una función en un contexto. Es decir, ante un conflicto los primates suelen solucionarlo a través de un combate ritualizado y muy pocas veces a través del combate físico agresivo o violento que pudiéramos denominar. Pero existe. Está documentado. Pero no es lo más común como estrategia. Sí, porque yo recuerdo haber leído en alguna cosa de Goodwill cómo el macho dominante cuando se hacía viejo, cuando había que sustituirlo, efectivamente, la pelea era a muerte. A veces no es que muriera en ese momento, pero cuando se retiraba, se retiraba a morir. Es al final el rey viejo. Pero, tendemos, y comentaste, lo sé, porque de hecho tú hablaste de esta visión naturalista de la condición humana y de esta visión mítica. La dominancia en los grupos de primates puede estar dada por la fuerza, pero no siempre está dada por la fuerza. De hecho, los sujetos más dominantes a veces son sujetos que son los que recurren a menos comportamientos agresivos porque la dominancia es tal que no hace falta. De hecho, hay formas de dominancia que se denominan dominancia por asociación. Eso nos recuerda a ciertas formas de comportamiento humano. En este caso, ante un posible depredador o ante un individuo de la tropa que intenta ascender en la escala social, el dominante recluta a los miembros de la tropa y en conjunto apabullan al otro sin necesidad necesariamente de recurrir al comportamiento agresivo. Esto, lo digo, es muy interesante porque cuando uno ve la historia ya no del siglo XIX donde se funda esta visión adaptacionista y competitiva de la evolución, sino durante el siglo XX cuando empiezan a surgir las primeras evidencias del registro fósil humano, gente como Raymond Dart en 1925 cuando descubre al famoso niño de Tang, el primer australopitécido que marcó un hito en la historia de la paleoantropología, Raymond Dart escribe un libro que se llama Aventuras con el eslabón perdido, donde de algún modo pinta un escenario donde la evolución humana y las actuales guerras no eran más que producto de un continuo, donde los seres humanos habían desde el principio elaborado herramientas para poder sobrevivir y defenderse de los depredadores y a veces atacarse entre ellos. Conforme surgen más evidencias del registro fósil humano, vemos que en realidad las primeras herramientas surgen hace 2.3 millones de años, 2.5 millones de años, es decir, en un momento de la evolución humana donde habían transcurrido ya cerca de 4 millones de años de proceso de evolución, es decir, los primeros homínidos surgen hace cerca de 8 millones de años y las primeras herramientas surgen hace solo 2.5 millones de años. Si uno ve la morfología de estos primeros homínidos, no es una morfología que pudiera estar muy vinculada a comportamientos agresivos. Los homínidos no tienen grandes caninos, algunos de ellos tienen un gran aparato masticatorio, los famosos parantropos que eran formas robustas del género austrolopitécido, ahora denominado como parantropos, pero resulta que estos eran probablemente vegetarianos, pero en fin, Dart construyó una visión o una concepción de la naturaleza humana basada en esta conducta agresiva y durante la década de los 50, 60, autores como Robert Ardrey que escribió un libro que se llama El imperativo territorial y la hipótesis del simio cazador, el mismo autor del mono desnudo Desmond Morris, construyeron este imaginario donde los seres humanos estábamos o éramos el producto de comportamientos agresivos, en contrapartida y casi simultáneamente esta época se empiezan a generar modelos que dicen resolver los problemas a partir siempre de actos agresivos es energéticamente muy costoso, la cooperación a veces es una muy buena estrategia y generalmente cito a Genovés porque Genovés en México a finales de los 60 hizo un pequeño documental de dibujo animado que se llamó El músculo y la cultura donde contraponía precisamente esta visión agresiva de la condición humana respecto de una visión que retomaba a Kropotkin y retomaba la noción de cooperación y tenía una frase que a mí siempre me pareció muy ingeniosa decía si los seres humanos hubiéramos tenido siempre que competir y resolver nuestros problemas agresivamente los débiles heredarían si no la tierra si a las viudas de los fuertes que habrían muerto en el combate físico me parece muy interesante y Genovés es precisamente uno de los promotores de la declaración de Sevilla que es una declaración internacional sobre la violencia que podríamos abordar un poco más tarde pues antes que nada quisiera yo recordarle a nuestro público que estamos platicando con el doctor José Luis Vera Cortés sobre un tema nodal la violencia antes que lleguemos a lo de las declaraciones y esta parte que es realmente muy importante para saber también cómo se está tocando modernamente este asunto me gustaría que todavía camináramos un poquito sobre la historia de las ideas tenés razón cuando dices que las conductas de los primates no son fundamentalmente agresivas hay momentos de agresividad bueno como cuando se definía a la violencia como uno de los ejercicios del poder Stefan Zweig decía que un gesto de terror evitaba el acto de terror no necesitabas llegar a ser terrorista sino con que tuvieras un gesto y era mucho más económico porque el otro aceptaba tu posición yo pienso que también eso pasa en el hombre no somos fundamentalmente violentos eso nos tiene muy preocupados porque está por todos lados pero no quiere decir que eso seamos ni que necesariamente todos los comportamientos que consideramos agresivos tengan que ser estigmatizados la propia evolución de los primates en general muestra como ciertas dosis de agresividad en determinados contextos permiten o generan la estabilidad de los grupos sociales o sea que la agresividad en ciertos contextos podría cumplir una cierta función no necesariamente negativa eso me parece interesante y fue una de las derivaciones de los de la visión de Lorenz sobre sobre la agresividad lo que pasa es que Lorenz cayó un poco en desuso y en desgracia a partir de sus vínculos con el partido nacional socialista durante la segunda guerra sin embargo muchas de sus visiones sobre el comportamiento animal y sobre el comportamiento humano son o siguen siendo fundamentales para entender para entender el comportamiento como producto de esta interacción biocultural en el caso de los seres humanos y también yo sé que has estado trabajando en algo que es muy importante para hablar de la violencia hay que tipificarla hay que ir desmenuzando los comportamientos la palabra misma los significados y entender que hay diferencias entre los comportamientos ahorita nos hablabas de este hombre tenía que decidir si el comportamiento de un asesino era propiamente el de un chango o era el de un ser humano para saber si iba a la cárcel o iba al manicomio pero bueno creo que eso ha permitido ir separando la idea de la violencia y los distintos tipos de violencia y curiosamente para poderles ir metiendo límites y leyes es decir para tratar de acortarla platícame sobre cómo han sido los trabajos de taxonomías y de tipificación en principio yo creo que surgen por una percepción que tiene que ver con una aparente proliferación de la violencia estamos convencidos que estamos viviendo un momento muy violento hay voces disidentes al respecto y son muy interesantes de algunos psicólogos evolutivos pero ante esta proliferación de la violencia una de las reflexiones es bueno tenemos que introducir un cierto orden en el análisis incluso tenemos que reconocer que comportamientos que originalmente no eran tipificados como violentos ahora lo son y esto tiene que ver con nuestra percepción de la proliferación de la violencia es decir cuestiones como la violencia de género o la violencia doméstica o la escolar o la violencia no era considerado violento hoy efectivamente incluso creamos nombres y justamente nuevas taxonomías para tratar de entender estos fenómenos que no es que no ocurrieran antes simplemente que no eran tipificados como comportamientos violentos entonces ante esta percepción de la violencia como un comportamiento que está fuera de control y que ha proliferado de un modo muy notable pues surge la necesidad de tratar de introducir un cierto orden primero por ejemplo asumir que no toda la violencia tiene que ver con la agresión física hay formas de violencia un gesto de terror ideológica mental simbólica que son terribles y que cumplen una función luego hay que asumir que las diferentes formas de violencia una vez reconocidas no siempre implican acción a veces implican pasividad o sea hay ciertos comportamientos que de no ser llevados a cabo el otro puede sufrir un daño por ejemplo el otorgar o el dar un medicamento a un enfermo el no dárselo conscientemente puede ser un acto agresivo o violento entonces la violencia se empieza a reconocer que tiene que ver con actos pero a veces también con pasividad respecto de ciertos fenómenos entonces esto esto ha derivado en que surjan diferentes taxonomías que a mí me parecen todas muy útiles pero algunas entran la atención en ciertos fenómenos de la violencia y otras en otro en cualquier caso me parece que no son más que intentos de introducir un orden y como toda taxonomía permiten la comunicación entre la gente creo que parten de un principio es decir no es que la violencia sea la que haya evolucionado sino nuestra manera de verla y nuestra moral es la que va ajustándose para tratar de entender la violencia que vivimos cotidianamente yo creo que algunas formas de violencia sí han modificado o han surgido pues me parece que por ejemplo hoy en la era de las redes sociales las formas de violencia y de agresividad que se manifiestan en las redes pues no las teníamos antes en la medida en que no estaba presente el medio los famosos haters que hoy están identificados como gente que se dedican en las redes a agredir a quien sea y de la forma que sea son nuevas formas de violencia que probablemente no modifiquen sustantivamente en nuestra percepción de la violencia pero que se abren nuevos escenarios porque una de las taxonomías de la violencia hace referencia a los espacios donde se da esta la casa la escuela ya comentaste pero a veces la diversidad cultural está asociado a ciertos fenómenos de violencia y que son justificados por el ámbito cultural los medios de comunicación el cine o sea hay diversos espacios que dan nuevas dimensiones una cosa que llama mucho la atención por ejemplo es la violencia por contexto cultural y el ejemplo que normalmente se cita es el asunto de la ablación de clítoris en muchas poblaciones de origen africano y de origen de oriente próximo donde es justificado un comportamiento violento por el contexto cultural donde aparentemente tiene un significado distinto a lo que en occidente percibimos como violencia me parece que ese tipo de reflexiones no se daban antes y no es que no se dieran los espacios donde se manifestaba esto sino pues surgen tipologías que identifican estos comportamientos yo iba a algo un poco más raro si tú quieres y por supuesto lo digo específicamente para caerte gordo y que me puedas contestar no lo lograrás pero yo recuerdo haber leído alguna vez un texto de Ítalo Calvino sobre los grafitis en la Roma antigua y los grafitis en la Roma moderna y entonces decía bueno finalmente los dos tipos eran una agresión visual a la gente lo que intentaba era molestar era dañar el monumento era mandar mensajes políticos o a veces amorosos pero en lugares que eran públicos y que no estaba permitido hacer ese tipo de cosas bueno él está hablando de algo que pasaba hace dos mil años y que se repitió en el siglo XX ese tipo de agresión lo único que cambió fue digamos el modo pero la lectura sigue siendo la misma los haters bueno lo que usaron es otro es otro instrumento pero la agresión sigue siendo la misma te estoy molestando porque ya vi que vas más hacia el lado de digamos de la de la percepción no no quiero decir antropocéntrica pero digamos más cercana a la percepción humanista de la violencia y yo quisiera tocar la parte oscura de tu de tu agresividad digamos a la parte natural de la violencia o sea a donde estamos hechos más animales ¿qué pasa ahí? mira primero diría y con esto sí tomo lugar me parece que la discusión sobre la naturaleza humana es un problema caduco me parece que tiene que ver con un momento histórico es fundamentalmente una pregunta decimonónica para la para la para la ciencia y el naturalismo y que no será la ciencia la que construye una visión de la naturaleza humana yo parto de ahí está perfecto luego sin embargo hay fenómenos que tradicionalmente han sido objeto de diferentes formas de conocimiento o incluso de la filosofía que hoy por hoy se están naturalizando es decir cuestiones como la epistemología la ética la estética ahora está siendo abordada por las neurociencias cuestiones como la ética la posibilidad de emitir juicios de valor sobre el mundo incluso sobre el origen de los juicios morales hoy por hoy se están abordando desde las neurociencias siendo que era un problema tradicionalmente pues de la filosofía en el mejor de los casos ¿no? ¿Puede una de estas visiones sustituir a la otra? yo creo que no yo creo que lo que nos estamos dando cuenta hoy y tiene que ver con esto es que tenemos una visión fragmentada del conocimiento tenemos una visión fragmentada del ser humano y esto esta visión fragmentada tiene que ver pues con la propia historia de occidente con la forma como occidente ha construido el conocimiento y como hemos incluso generado una distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales o ciencias exactas a la que hacía referencia pero que no todos los grupos humanos tienen esa visión la ciencia tal cual lo conocemos nosotros pues es producto del pensamiento occidental pero la fragmentación del conocimiento tiene que ver con esto entonces resulta que seguimos un tanto enfangados en visiones naturalistas o visiones históricas o culturalistas de la condición humana que es un falso problema justamente es un falso problema y la antropología física es heredera de ese problema porque lo que intenta la antropología física es justamente ubicarse a medio camino entre estos polos naturaleza cultura y en ese sentido tiene probablemente una visión al menos en el papel más integradora del conocimiento de tal forma que cuando hablamos del problema de la agresividad o la violencia en términos de una visión humanista o una visión naturalista yo estaría en contra de esa fragmentación y me parece que la propia la propia cultura puede ser vista como un fenómeno emergente de la condición humana que no podemos identificar solamente como característica del ser humano contemporáneo sino que fue un fenómeno compartido por las especies que le dieron lugar e incluso podemos encontrar algunas especies de primates que tienen comportamientos tan complejos que pueden ser denominados algunos les denominan proto-culturales o pre-culturales que en el fondo no es más que el prejuicio de la distinción y la separación entre naturaleza y cultura me parece que en el contexto de lo humano nada es completamente natural ni nada es completamente cultural y que si algo nos define más que la agresividad la violencia el egoísmo o cualquiera de estos otros comportamientos es en realidad una enorme plasticidad y en ese sentido la propia noción de naturaleza humana pierde sentido ante una noción donde la estrategia del ser humano es fundamentalmente no especializada sino generalista en términos evolutivos somos una especie de la cual podemos esperar tantas cosas como podamos imaginar Genoves decía porque el ser que inventó la guerra no puede inventar la paz si asumimos a la guerra como como producto también de un de un constructo de esta plasticidad humana me parece que justamente el problema de la de la agresividad y la violencia tal cual ha sido anunciado obedece a un momento muy particular y que en el en el mundo de hoy estamos replanteándonos justamente problemas tan polémicos como si efectivamente estamos viviendo el pináculo de la violencia en la historia de la humanidad hay autores que dicen justamente lo contrario dicen estamos viviendo uno de los momentos más pacíficos de la historia de la humanidad y claro se nos paran las pestañas al escuchar una aseveración nazi pero hay cálculos por ejemplo sobre como las guerras en sociedades de cazadores recolectores implicaban la la diezmación del 60% de la población y entonces justamente lo que dicen autores como es un psicólogo evolutivo de Harvard Steven Pinker que es uno de los que defiende la idea de que estamos viviendo en realidad un momento particularmente pacífico respecto de la historia de la humanidad que sin embargo es percibido como muy intenso por los medios de comunicación y por el potencial destructivo que tenemos pero él dice en un mundo justo después del origen de la agricultura donde surgen los asentamientos y formas de estado tiene que haber necesariamente una regulación de las relaciones sociales y una el surgimiento de castigos para aquellos que infringen estas relaciones presenta en un libro que es muy polémico una serie de datos a propósito de la violencia en las sociedades preagrícolas y la violencia en el mundo contemporáneo y al menos en términos de números y habrá que reflexionar si es la violencia solo un problema de números aparentemente estaríamos en una sociedad menos violenta es un libro muy polémico que algunos incluso se molestan con la argumentación de Pinker pero que me parece pues trae una discusión interesante que es una percepción de la violencia en términos de número de muertos por población ante el conflicto y el problema de la regulación de las relaciones sociales que necesariamente tuvo que surgir en sociedades postagrícolas y incluso yo te diría muchísimo más modernas es decir industriales no solo postagrícolas quizá debe tener una buena pizca de razón lo que está planteando yo creo que en términos por ejemplo de la historia de México a pesar de lo que nos dicen los medios de estos poderes paralelos estamos en un momento particularmente poco violento aunque la percepción sea claro lo que sientes es inseguridad pero en términos de violencia no se parece en nada a la revolución mexicana y no se parece en nada a la guerra de independencia ahí sí se diezmó la población uno de cada diez punto y ahora digo lo que tienes es que la 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 sensación de que no está controlado de que no de que no sabes por dónde va a caer pero en términos de historia social efectivamente no es especialmente violento yo que te quería picar la cresta y en realidad tú me la me la acabas de picar además abrir un horizonte espléndido sobre la manera de abordar a la violencia me gustaría que me platicaras un poquito más sobre el legado de Genovés y por dónde caminaríamos para hacer un estudio del ser humano efectivamente no de la naturaleza humana que ahí me mataste yo siempre pensé que eso era uno de los problemas centrales de pensamiento bueno pero ya dijiste que somos arcaicos esos entonces está bien pero efectivamente el papel de la agresividad de la violencia de nuestras conductas por dónde podemos abordarla sin que sea ni antropocentrismo ni occidentalocentrismo cómo podríamos verlo con mayor objetividad bueno son dos cosas empiezo por la segunda y luego hablamos un poquito de Genovés como un pionero en este tema en la antropología mexicana yo creo que justamente cuando hablamos de cómo estudiar un fenómeno como este que me parece que tiene una dimensión antropológica total tiene que ver a veces en algunos casos con procesos realmente sobre todo en casos de psicopatía asociadas al cerebro a la condición intrínseca digamos del sujeto pero esto finalmente me parece que tiene que ver con cómo hemos fragmentado justamente el saber me parece que para abordar el problema de la violencia tenemos que hacerlo desde muchos frentes en efecto pues es muchas veces complicado hacerlo la psicología lo ha abordado la antropología cultural lo ha abordado la propia biología lo ha abordado desde estas concepciones naturalistas la antropología biológica en la medida en que se ha aproximado a esta digamos que es la por decirlo así la antropología evolucionista digamos sin reparos asumiendo que hablamos de otro tipo de evolucionismo no del evolucionismo cultural que sabemos los usos y los abusos que tuvo durante el 19 entonces me parece que poner en diálogo a estos saberes y tratar de generar un conocimiento más integrado pues es la única forma de entenderlo y asumiendo que esto tiene que ver sí con una discusión naturalista pero también con procesos de educación yo creo que la educación jugó un papel fundamental en este contexto y fue una de las de hecho de las recomendaciones de estas declaraciones internacionales a las que hago referencia o hice referencia hace un rato particularmente dos de ellas la declaración de Sevilla de 1986 en la que participó Genovés y la declaración de Valencia de 1996 que justamente participó otro querido profesor José San Martín que fue director del Reina Sofía para estudios sobre la violencia en el caso de Genovés simplemente mencionaría que Genovés es un referente de la antropología física en México a diferencia del otro gran titán digamos en cuanto a producción el maestro Juan Comas que bueno ambos llegaron de España pero Genovés llegó hecho un niño Genovés decía yo no vine a mí me trajeron a los nueve años uno no va a ningún sitio solo lo llevan Genovés se formó en México se formó como un antropólogo físico en un principio aparentemente tradicional su tesis doctoral sobre dimorfismo en el hueso coxal para determinación de sexo nomínidos y esto fue una cosa muy importante que hizo en Cambridge a finales de los 50 pero en los 60 él empezó a abordar el problema del comportamiento desde una perspectiva evolutiva cosa que en México se pensaba o era impensable quien antropólogo físico abordara el comportamiento se asumía que que no era objeto de estudio antropofísico de hecho se le pensaba un poco excéntrico el asunto yo creo que lo fue en muchos sentidos pero esto no hace que no tuviera no solo arrojo sino rigor en muchos contextos todo mundo recuerda Genovés porque atravesó el Atlántico en la famosa balsa Akali que antes lo hizo con Thor Heyerdal en el experimento Ra 2 porque estaba pues sí muy interesado en problemas difusionistas pero en los 60 Genovés empieza a estudiar el comportamiento y particularmente la violencia escribe de hecho bueno primero hace una película a finales de los 60 que yo digo un antropólogo haciendo cine a finales de los 60 en México sobre temas antropológicos me parece fascinante que se llama Pax y es una reflexión sobre la violencia luego escribió Expedición a la violencia una serie de libros que luego fueron llevados a la televisión con una serie de capítulos estilo Cosmos de Carl Sagan varios capítulos a propósito de la violencia se llama Expedición a la violencia y fue cofinanciada por España y México es decir Genovés participó no solo en la investigación sobre problemas de violencia en México y en el extranjero tiene un libro que es la violencia en el País Vasco y en sus relaciones con España que fue también muy importante en su momento sino que además pues abordó el problema de la difusión del conocimiento que yo siempre he dicho es importantísimo y que como gremio a veces lo descuidamos terminamos hablando entre nosotros pero un programa de hecho como este que es un programa abierto y que puede ser escuchado por cualquiera es casi una responsabilidad me parece de los antropólogos en general en ese contexto en 1986 Genovés fue uno de los convocantes de la declaración de Sevilla que fue un pronunciamiento de la comunidad internacional a propósito de la violencia participaron por México tanto él como un médico José Luis Díaz ahora historiador de la medicina y una serie de médicos filósofos biólogos de todo el mundo donde llegaron a conclusiones tan interesantes como que no hay en el proceso de evolución humana una presión selectiva mayor sobre la violencia o la agresividad sobre otras formas de comportamiento que no hay una que es importantísimo eso porque digo para la época en que estaba en que estaba saliendo todavía se pensaría que es la violencia el motor de la evolución y no entonces se dice no es que no haya habido alguna presión de selección para el comportamiento agresivo pero no de una magnitud mayor que para otros comportamientos como el cooperativo o en fin para otras formas de comportamiento que no hay en nuestros genes un gen que nos predisponga para la violencia excepto en ciertas patologías que se han identificado ni en nuestro cerebro una estructura que nos predisponga para ser violentos aunque en algunos casos de psicopatía pueda haberla yo decía yo la lesión una lesión una epilepsia del óvulo temporal puede a veces provocar en ciertos contextos comportamientos terriblemente violentos pero digamos en términos generales no lo hay no pero las psicopatías son no son la norma la norma exactamente son particularidades y son individuos que tienen esto no son sociedades completas así es y en general digamos la declaración de Sevilla que fue tomada por la UNESCO como como la declaración oficial de la UNESCO sobre la agresividad y la violencia pues erradica esta visión naturalista de la agresividad 10 años después en Valencia José San Martín convoca una nueva reunión en la que por cierto también participó Genoves se llama la declaración de Valencia sobre la violencia a partir de la cual se fundó un centro especializado en estudios de la violencia la fundación Reina Sofía que tiene una enorme producción de textos a propósito de las diferentes formas de violencia y que en última instancia avalaba el no determinismo biológico de la violencia ya digo asumiendo esta distinción a veces antagónica entre naturaleza y cultura más bien tratando de romper esta visión y tratando de integrar o tener una visión interaccionista entre biología y sociedad ¿y a qué conclusiones particulares llegan en este de la declaración de Valencia? En Valencia centraron la atención en el proceso de educación como una de las formas que intentaban erradicar el problema de la violencia pasa un poco lo que ocurre uno puede establecer mil vínculos de violencia y muchos otros fenómenos uno muy importante me parece es por ejemplo la violencia y el racismo y justamente cuando se plantea este tema se habla de la de la educación como una de las formas de erradicación de un comportamiento que implica dosis de violencia terribles a veces no tan reconocibles me refiero al racismo y que a veces como pueblo mexicano no estamos tan dispuestos a aceptar cada vez menos pero yo he escuchado no solo a la gente en general sino incluso colegas antropólogos que reproducen esta vieja frase de que en México no hay racismo sino hay clasismo y que en cualquier caso las formas de agresividad vinculadas o de violencia asociadas al racismo son de bajo impacto en México y yo no estaría esa es una falsa conciencia es como como quererse tapar los ojos para no ver la realidad pero el hecho de que plantearan que sea la educación en esta declaración de Valencia si se ve que hay una secuencia con respecto a la de Sevilla porque para que sea la educación el modo de erradicar las violencias estás pensando que no es naturalista es decir es adquirida que se puede modificar en cualquier caso y que tal vez nuestra visión naturalista de las cosas puede a veces ser muy reduccionista en términos de asumir que la naturaleza es inmodificable pero es una concepción de naturaleza que cada vez lo es menos sí pero quizá para los especialistas pero a lo mejor para la gente común y corriente no cuando estamos pensando en el instinto estás usando una palabra para decir es que no tengo la culpa es algo que viene innato viene en la parte de mis genes o es natural en mi biología y eso convierte al discurso en peligroso porque lo valida lo justifica bueno tan peligroso naturalizas tan peligroso que vende casi la mitad del pueblo norteamericano está en favor de un discurso totalmente pues nos parecería torpe y sin embargo vende y vaya que vende claro bueno vamos a nos quedan cinco minutos de este programa vamos a a calentar un poquito el programa que sigue vamos a ver ahora los tipos de violencia estábamos diciendo hace un ratito que efectivamente a pesar de la percepción estamos históricamente desde el punto de vista de la sociedad es en un momento pues pacífico pues respirar la paz es más fácil negociar que pelear sin embargo en la vida cotidiana no sólo la percepción quizá el entorno cercano no sea así pero es mucho más complicado de lo que creemos si yo te dijera a ver si comparamos la violencia del siglo dieciséis o del siglo XV con respecto a los que son tus antagonistas religiosos con los de ahora no tiene realmente nada que ver y nos asusta lo del Estado Islámico porque nos parece un retroceso de 500 años claro pero si hablamos de un asesino en serie entonces ya no sé de qué estamos hablando si es un asesino creado por una sociedad moderna o hay asesinos en serie de hace muchos años si en las guerras los genocidas son asesinos en serie si los narcotraficantes como lo creo yo son asesinos en serie este vamos un poco a platicar de eso en el siguiente en el siguiente programa si me permites José Luis y me gustaría más bien que nos recomendaras ahora qué cosas tendríamos que leer que estén que sean accesibles al público general y que creo que nos abrirían un panorama enorme uno de los textos fundamentales y fundacionales para esta discusión es precisamente el texto de Conrad Lorenz la agresividad el pretendido mal donde trata de entender la agresividad como un comportamiento no sólo humano sino vinculado con la biología de las poblaciones animales y que tiene que ver con estrategias simplemente de sobrevivencia ¿el comportamiento? el comportamiento sí pero el texto se llama la agresividad o la agresión el pretendido mal ah el pretendido mal perdón sí no hace mucho con José San Martín Esplugues con Raúl Gutiérrez Lombardo con Jorge Martínez Contreras y yo sacamos una compilación de estudios sobre violencia que se llama reflexiones sobre la violencia que está editado por siglo XXI y que justamente aborda estas discusiones naturalistas sobre la violencia y toda una tipología basada en los espacios donde se da las características del agresor o a veces de la víctima de la violencia me parece que es una buena compilación y que muestra un panorama de reflexiones amplio y diverso sobre la violencia en el mundo contemporáneo y aunque es muy polémico me parece que es un texto que mueve mucho la reflexión que es el texto este de Steven Pinker se llama Los Ángeles que llevamos dentro a propósito de lo que él propone es el declive de la violencia en el mundo contemporáneo a partir de la de la de formas de regulación de las relaciones sociales en el mundo contemporáneo me parece que con esos tres textos pues tenemos para divertirnos un buen rato pues creo que el de Pinker hay que leerlo rápidamente porque la historia muestra que esos momentos son efectivamente momentos entonces antes de que de que ese momento de los ángeles que llevamos dentro de este vivo habría que leerlo pero si yo voy corriendo ahorita a leer el de las reflexiones sobre la violencia porque si nos abre un mundo totalmente distinto y el hecho de que haya distintos puntos de vista y empezando por criticar las visiones separadas y convencionales de la violencia y de la conducta humana creo que nos permite también acercarnos a la antropología de hoy y vislumbrar un poco la de mañana pues con esto José Luis te doy las gracias damos por terminado el programa de hoy no sin antes invitarlos al siguiente programa porque ahí si vamos a tocar ejemplos de violencia te invito a que estemos en la siguiente emisión a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor José Luis Vera Cortés antropólogo físico gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez yo soy Salvador Rueda hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia www.radio.ina.gov.mx www.radio.ina.gov.mx